Mire, primero pues resaltar que el señor presidente ha dado instrucción precisamente de la reunión que hicimos el día de hoy, que estuviera el canciller, que estuviera el gerente de fronteras, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Salud representada por su viceministro, Migración Colombia, precisamente para atender de primera mano esta situación, una situación que en la medida en que en Venezuela sigan implementándose esas políticas de expulsión de la población no solamente extranjera sino venezolana, se seguirá incrementando en estas zonas del país y ya no es un fenómeno solo de frontera, ya no podemos hablar que estos de los departamentos de frontera es de todo Colombia y de toda la región, de todo el continente, estamos viendo personas que están entrando caminando a nuestro país y están saliendo por Rumichaca, por la frontera colombo-ecuatoriana, muchos para quedarse en Ecuador y otros para llegar a Perú, Chile y Argentina. Precisamente estamos por parte del señor canciller adelantando una estrategia en tres niveles, el nivel nacional como muy bien lo mencionó que es articular los diferentes sectores, salud, educación, trabajo, seguridad, pero también implementando desde el punto de vista regional buscando que se implementen políticas similares migratorias, no podemos pensar que esta es una responsabilidad de Colombia, tampoco es una responsabilidad de Ecuador, ni de Perú, ni de Chile, ni de Argentina, pero sí tenemos que actuar de manera coordinada para poder atender este fenómeno migratorio de la mejor manera. E internacionalmente también se están buscando recursos para atender este fenómeno, no existen antecedentes en nuestra región de una migración de estas cifras, estamos buscando un apoyo internacional para poder atender este fenómeno que cada día está creciendo más. vemos que ese millón, ya cerca de un millón de venezolanos está en nuestro país de esa migración de destino, pero en los departamentos de frontera y en los municipios de frontera, esto se incrementa un poco más por la migración pendular, son aquellos migrantes retornados, muchos colombianos, también venezolanos, que entran a estas zonas de frontera y vuelven a salir, entran y salen muchos a comprar productos que no consiguen en su país, otros a trabajar de manera informal sin que corresponda y otros a ser atendidos en salud que no tienen y otros muy pocos a delinquir. Sí tenemos que ser claros en este fenómeno, la gran mayoría de venezolanos de las personas que están llegando son personas de bien, son pocas personas las que están llegando a hacer esa clase de actividades y para esas personas, pues que me permito resaltar que nos estamos articulando con otras instituciones, con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, para que nos den nota, nos den aviso de esas personas para cancelarles los permisos que tengan, las visas que tengan, así como el Gobierno Nacional ha venido dando la mano a toda esta población venezolana, no queremos que vengan a delinquir a nuestro país, como cualquier otro extranjero tienen que cumplir nuestras normas para estar y para poderlos incorporar en la vida activa de Colombia. Sí, mire, primero, pues tenemos, no podemos olvidar la historia, todo este fenómeno migratorio y esto es un tema de muchos años, de muchas décadas atrás, nunca se efectuó un control migratorio real en las fronteras, no solamente en Arauca, sino en todos los departamentos de Colombia. Hoy en día podemos decir que contamos con la tarjeta de movilidad fronteriza, tenemos identificada esa población que está entrando y que está saliendo. Hemos también tenido flexibilidad en la expedición del permiso especial migratorio, ya estamos llegando casi a los 300 mil venezolanos regularizados, 300 mil venezolanos que pueden estar en cualquier territorio nacional, que pueden trabajar legalmente, pueden contratarlos, todos los empresarios a estas personas pueden afiliarlos al sistema de seguridad social y eso es lo que estamos buscando frente a esta población. Darle la mano a un venezolano es contratarlo con el lleno de los requisitos legales y aquellas personas que piensan que darle la mano a un venezolano es pagarle menos de la mitad de lo que corresponde y no afiliarlo, los hemos venido sancionando, tenemos más de 700 empresas sancionadas por contratar venezolanos sin el lleno de los requisitos legales. Mire, aquí en las fronteras se presentan diferentes fenómenos, en el caso de Arauca estamos hablando que en promedio unos 2.500 están pasando por los puntos autorizados, es decir, por Puente Páez, esa es la cifra que tenemos y claramente tenemos un gran reto, no solamente migración, sino las autoridades militares y de policía de controlar el río, un río que claramente se presenta para muchas actividades, entre ellas ilícitas y ese es un gran reto que precisamente hoy estuvimos hablando en la reunión de esta mañana con las diferentes autoridades, estuvo el gobernador presente y estuvieron los diferentes alcaldes. Mire, no lo hemos nombrado, hoy nos está acompañando José Gabriel, es un funcionario de muchos años en la entidad, pero al momento no hemos nombrado al director definitivo, estamos precisamente en todo ese ejercicio, queremos una persona que conozca el tema migratorio, que conozca el fenómeno y que realmente aporte a todo este proceso que va a crecer y mientras sigan esas políticas de expulsión se va a seguir presentando.